Y regresamos, fanáticos, con esta lucha de riña entre Richard Ramos y Shane Bradley, ya que Shane Bradley había traicionado a su primo y aquí llegó el encuentro por el campeonato de pesos completos que se convirtió esa noche en lucha de riña y aquí vemos un Richard Ramos enojado. Oye, ¿qué tú crees de esto, Domi? Bueno, yo lo que estoy pensando es que ese señor de Richard Ramos está como que muy equivocado. En la lucha libre la sangre no existe. Exactamente, la sangre no existe en estos momentos porque vemos a un Richard Ramos molesto. Ya varios meses que estuvo Richard Ramos fuera de la lucha libre por la traición, por el daño que le hizo Bradley y ahora estamos viendo tremendos antebrazos, pero mira, se siguen atacando ambos, ambos se tienen ganas. Lo que está pasando es que Bradley es un luchador que está buscando subir. Él no está buscando amistades ni estar en grupitos, él está buscando subir, él quiere la gloria y ahora tiene su oportunidad. Bueno, aquí vemos a un Richard Ramos. Ay, mira para allá. Richard Ramos lo está llevando a la escuelita, como dice, y vemos tremendo derechazo de parte de Richard Ramos que le aplica a Shane Bradley. Pero mira, aquí vemos a un Richard, pero ¿para dónde lo lleva? ¿para dónde lo lleva? Mira, para la fanaticada. Oye, esta lucha se ha salido fuera de control. Él ha paseado con él todo el acrópolis, pero vamos a ver qué va a pasar, porque si ese señor Shane Bradley se llega a parar, lo que le va a dar leña. Richard Ramos también brinca la valla. Y aquí estamos viendo, mira, mira cómo lo tiene y lo está preparando para... Ay, tremendo palmetazo de parte de Richard Ramos. Yo creo que Richard lo que pasa es que le gusta el pecho del señor Bradley porque sigue sometiéndolo. Bueno, si tú dices que eso es gustar el pecho, estar dando palmetazo, pues mira, yo no quiero saber qué es eso. Y aquí estamos viendo a Richard Ramos llevándose a Bradley. Pero mira para dónde lo lleva. Lo está llevando para la parte de arriba. Estos dos se tienen ganas y son capaces de cometer cualquier acto. Eso es así. Aquí estamos viendo a un Richard Ramos en la parte de arriba con Bradley. Pero mira, ahí Bradley le hace una picada de ojo. Y wow, te digo que muchas cosas pasaron esa noche. Esos dos se esbarataron. Y aquí estamos viendo tremendo palmetazo de Bradley. Y sigue los palmetazos de parte de Bradley. Ahora lo está midiendo y tremenda patada en la cara. Él lo que estaba era matándole a un mosquito. ¿Sabes qué lo que pasa? Que por la noche hay muchos mimes. Pero tú verás, tú verás que ahora, ahora es que las cosas se van a poner buenas. Bueno, y aquí vemos a Stronson. Pero mira, también le mete con una botella de agua. Pero Richard Ramos también le responde con un palmetazo y otro palmetazo en la espalda. Un antebrazo de parte de Bradley. Y aquí esta lucha, te digo que han paseado toda la acrópolis de Manatí. Estos dos se tienen ganas. Y mira, hay patada, pero no se sabe cuál de los dos se vieron. Y aquí estamos viendo un fanático dando, estaba dando una correa y vino Bradley y Richard también. O sea, y aquí lo está llevando. Esto se ha transformado en una guerra. Pero estoy diciendo que aquí puede pasar cualquier cosa. Pero definitivamente que voy a mi nene, voy a Bradley, porque Bradley le va a dar una cátedra a Richard. Richard es lo que está aprovechándose. Richard es un tramposo. Pero cuando Bradley le ponga las manos encima, se va a arrepentir. Mira, y también le da contra la mesa Richard Ramos a Shane Bradley. Y aquí estamos viendo. Oye, esta lucha ha salido de control. Pero aquí vemos a un Richard Ramos llevando a Bradley ahora hacia el cuadrilátero. Y aquí está. Oye, te lo estoy diciendo. Haciendo trampa, haciendo trampa. Pero tú vas a ver. Lo que pasa es que Bradley está respirando. Tremendo antebrazo que le da Bradley. Y lo tiene. Mira, lo está preparando para un activo suplex. Tremenda movida de parte de Bradley. Te estoy diciendo que este caballero es tremendo luchador. Tremendo luchador. Y aquí está buscando el conteo. Una, dos y solamente dos. Recuerda que esa noche se hizo un torneo para seleccionar el campeón pesos completo. Donde Richard Ramos pasó la ronda. Donde donde también Shane Bradley pasó la ronda. Y así esta lucha se convirtió en una lucha de riña. La lucha que el fanático estaba esperando. Tremenda beatboot de parte de Richard Ramos. Y aquí está haciendo una seña Richard. Vamos a ver qué se trae. Richard Ramos busca soga y tremendo codazo. Haciendo trampa. Déjame decirte algo. A esa movida a él le quedó ahí, ahí. No le quedó tan linda. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Lo que pasa es que Bradley está respirando. Cuando Bradley se para, él le va a enseñar otra cosa. Mi modo. Mi modo que esté muerto. Obvio que tiene que estar respirando. Aquí estamos viendo a Richard Ramos levantando a Shane Bradley. Pero mira, va a hacer la pica de ojo. Pero no. Y aquí Richard Ramos. Pero mira, también lo está mordiendo. Tiene aquí que perro. Hay que buscar un bozal para luchar con él ahora. Pero tremendo, tremendo antebrazo que le da Richard Ramos. Le sigue dando con ganas. Estos dos se tienen ganas. Mira cómo está el pecho de Bradley. Cómo está ese pecho. Te lo estoy diciendo. Estos dos se tienen ganas. Sí, pero esto no va a acabar aquí. Esto va a seguir pasando. Esto va a ser para largo porque estos dos, la sangre es caliente entre ellos. Definitivamente. Tommy Rosario, yo digo, yo digo que esto, la comisión debe de parar esta riña porque estos dos si siguen así. Oye, si sigue así, pueden pasar muchas cosas aquí en el deporte de la lucha libre. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede porque hasta ahora está desarrollando bastante interesante. Pero yo voy a dar una opinión. ¿Por qué no ponemos acá una lucha a Night Sound? Ay, pero mira eso. Mira eso. Oye, Bradley aprovecha que Richard Ramos se está subiendo a ring. Le da la soga. Él lo que quería ayudarlo a entrar. Él iba a levantar la cuerda. Y regresamos, fanáticos. Y aquí estamos viendo esta lucha de riña. Shane Bradley lo está preparando. Ay, tremendo golpe en la nuca de parte de Shane Bradley. Es lo que estaba enderezándole los pensamientos. Uno, dos. Y mira, solamente dos. Maldito referir vendido. ¿Qué será lo que le dieron? ¿Cuántos chelitos le habrán dado? Richard Ramos se levanta. Richard Ramos buscando el apoyo de la fanaticada. Y sigue buscando el apoyo. Oye, recuerden que esta lucha es por el campeonato pesos completo para sacar el primer campeón. Y aquí estamos viendo a Shane Bradley. Mira, le va a aplicar lo mismo. Le va a aplicar lo mismo, pero no. Mira, Richard Ramos reacciona. Y mira, tremenda movida. ¿Qué le explica Richard Ramos? Y busca el conteo. Eso fue de desesperación porque Richard no es lo suficiente inteligente para sacar eso del bolsillo de él. Eso fue desesperado. Oye, solamente dos. Oye, esta lucha está interesante porque ambos tampoco se quieren rendir. Ambos también quieren el campeonato pesos completo como también quieren. Quieren darse la madre. Bueno, pero tiene que acordarse que en toda lucha tiene que haber un vencedor y tiene que haber un perdido. Oye, pero mira eso. Mira como Shane Bradley utiliza al árbitro para que Richard Ramos, que se estaba trepando en la tercera zona, se viera en las partes del noble. Y mira, aquí estamos viendo a Shane Bradley a punto ya. Pero no, Richard Ramos se escapa. Y mira, tremendo suple slam. Y ahí está buscando el conteo. Pero mira, Diosdado. Diosdado. Pero mira, también Devolition entra. Devolition X y le da un derechazo a Diosdado sacándolo de la cancha. Vemos Richard Ramos. ¡Ay! Tremendo foul que le da a Shane Bradley y busca el conteo. Una, dos y tres. Solamente. Mira para allá. No, 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 no. Esto no puede estar pasando. Y su nuevo campeón de la PWC, Damage y Caballero, el señor Strong Style Bradley. Así cualquiera, así cualquiera gana. Te lo dije, Gallo, que el nuevo campeón iba a ser Shane Bradley. ¿Y qué Bradley se va a hacer cuando se enfrente a Richard Ramos el 22 de diciembre en el Acrópolis de Vanatí con Sabio Vega de Árbitra Especial? ¿Cómo te queda el ojo?